Nuestro hogar es uno de los lugares en donde más seguros nos sentimos. Es el espacio que nos brinda seguridad por el mero hecho de estar ahí, o al menos así es como debería de ser. ¿Puedes imaginar que alguien en quien confiabas sea capaz de hacerte daño, incluso en tu propia casa? El caso de hoy demuestra no solo lo que el hombre es capaz de hacer con tal de conseguir dinero fácil, sino también que el exceso de confianza en alguien nunca es correcto. Cuando la vida parece ir en la dirección adecuada, el destino suele recordarte cómo es que funcionan las cosas en este mundo, lo inhumano, lo cruel que pueden ser las personas y lo efímero de la estabilidad. Después de escuchar estos horribles actos amorales, querrás pensártelos dos veces antes de volver a confiar en alguien. ¡Suscríbete al canal! El viernes 25 de octubre del 2018, Darren Wint, un ex empleado de una de sus víctimas, fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua por más de 20 cargos, de los cuales se le imputa el secuestro, homicidio en primer grado, extorsión, robo e incendio de una vivienda. El impulso de este acto sería un misterio y se sabría una vez que fuera puesto a disposición de las autoridades. Y la verdad era que, ya que Daron había trabajado para Zavas, el padre de familia y CEO de una empresa importante, conocía de antemano los horarios y los movimientos de la familia, así como sus ingresos económicos, por lo que su motivo principal fue tratar de conseguir dinero, así que, junto a sus hermanos, planificó el asalto y robó a la mansión de la familia. Pero, lo que él no esperaba era que nada ese día saldría de forma deseada. De hecho, el juez que condenaría a Daron después de su aprehensión expresó que la conducta del individuo fue atroz y cruel, que era un acto totalmente irracional e incomprensible. Así que, después de planearlo todo deliberadamente, la mañana del 13 de mayo del 2015, en el 3200 de Woodland Drive en Washington, esto en Estados Unidos, cuando Amy, la esposa de Zavas, llegó a su domicilio, se encontró con que dentro se hallaban atado su hijo Philip, de 10 años, y la ama de llaves, Vera Alicia Figueroa, de 57 años. Con esto, el plan de Wint había comenzado. Actuando de manera instintiva, el hombre se abalanzó sobre la mujer y la maniató. La diferencia fue que la obligó también a llamar a su esposo y le dijera que debía llegar temprano a casa para que cuidara del hijo, ya que ella tenía un compromiso que no podía cancelar. Para esto, el hombre había cortado las líneas telefónicas y también ha apagado todos los dispositivos de seguridad como cámaras y sensores dentro del domicilio. Según fuentes, una amiga de la familia trató de llamar a casa, pero relató que nadie contestaba el teléfono, que este teléfono estaba muerto. Entonces, decidió llamar personalmente a Amy, pero cuando esta contestó el celular, dijo que su voz era muy extraña y que además parecía muy apurada por terminar la llamada lo antes posible. Aproximadamente tres horas y media después, Sabas, al llegar a casa, ver la escena y que Wint le gritara que debía conseguir 40 mil dólares, sin pensar en otra cosa que la seguridad de su familia, no tardó en llamar a su asistente para que consiguiera el dinero. El padre de familia también habría de sufrir el mismo destino de ser un rehén. Después de terminar la llamada con su asistente, le dijo a Daron que el dinero sería entregado por él en cuanto consiguiera completar los procesos del banco. Wint los mantuvo atados a una silla en el cuarto de una de sus hijas. Durante este tiempo, los golpeó salvajemente con diversos objetos, como por ejemplo con un bate de béisbol, libros e incluso con aparatos electrodomésticos. El momento clave del suceso fue cuando el secuestrador ingenuamente decidió ordenar una pizza por teléfono a un restaurante cerca del vecindario, que por cierto era un Domino's. Todo parecía normal en la llamada, pues la familia era cliente frecuente del lugar. Esto, aunque parece nada importante para el caso, sería la pieza fundamental para su detención. Después de varias horas torturándolos y golpeándolos sin pudor alguno, la familia de Vera, la ama de llaves, comenzó a preocuparse al ver que no llegaba del trabajo, por lo que su esposo y su hija, preocupados, decidieron conducir al domicilio. Al bajar del auto, su esposo tocó la puerta y nadie respondió. Todo parecía en aquel momento demasiado silencioso, había algo raro en el ambiente. Voy a intentar por la puerta trasera, espérame aquí, fue lo que le dijo el padre a la hija. En ese momento recibió una llamada de Zavas, el cual explicaba que todo estaba bien, que Vera había acompañado a Amy al hospital por una emergencia, que no se preocupara y que después le explicaría lo ocurrido. Pero esa sería la última llamada telefónica de la familia, lamentablemente. Solo Dios sabrá el verdadero trato que habrá sufrido esta familia al permanecer secuestrado durante largas horas que duró este macabro plan. Es inimaginable tratar de experimentar la impotencia y el dolor que padecieron los padres al ver a su hijo menor siendo golpeado por aquel hombre violento motivado por la avaricia y cuya noción del mal estaba por el suelo. Pero regresando al día de los hechos, alrededor de las 10.05 am del día siguiente, el asistente llegó con el dinero. El padre de familia escribió por un mensaje de texto que era muy importante que los 40 mil dólares debía dejarlos en un paquete sobre el asiento del conductor del Porsche de Amy que se encontraba en el garaje en la cochera. Y que por más extraño que pareciese, le dijo que debía también mandarle un mensaje de texto con las palabras, paquete entregado. Dentro de todo este horror, de esta oscuridad, hay un poquito de luz. Pues dos de las hijas de Zavas, quienes en ese momento eran unas adolescentes, se encontraban fuera de la ciudad en el momento de los hechos. Ellas relatarían años después de la sentencia de Wynne lo siguiente, Las palabras no pueden describir el dolor que existe en mi corazón. Pienso en eso todos los días y siempre cargaré con su amor en mi ser. En total fueron 22 horas de terror completo, 22 horas de gritos, de confusiones, de no poder moverse, de suplicar por su vida y de todo tipo de maltratos. Pero aquel hombre jamás tuvo corazón, jamás tuvo un poco de piedad con ellos. Todo estaba ya decidido. Acabaría con un incendio, por lo que lo roció con gasolina y sin remordimiento alguno les prendió fuego. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos de la familia avisaran a las autoridades y a los bomberos que la propiedad estaba en llamas. E incluso informaron que alguien había salido del domicilio en el coche blanco del empresario. Un hombre que definitivamente no era Sabas. Los cuerpos fueron encontrados cuando los bomberos entraron para calmar el incendio. La escena tan triste como increíble no hacía más que levantar sospechas, por lo que la investigación comenzó de inmediato. Era más que obvio que aquella escena era un asesinato premeditado y que quien fuera que lo haya cometido tenía un motivo para quemar la evidencia. Así, Wint fue arrestado semanas después al noreste de la ciudad al encontrar restos de ADN en una pizza, esta pizza Domino's de la que te platicaba, que él mismo ordenó ese día del incendio en el que los mantenía cautivos en el domicilio. Así, no sería hasta el 2018, luego de largos procesos judiciales, que se haría justicia ante este evento atroz. Fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el estado de Washington. El saldo, cuatro personas a las cuales les quitaron aquellas ganas de vivir. La policía reportó que el padre fue encontrado calcinado en un colchón del segundo piso y que su estado de descomposición era bastante grande. Que las dos mujeres, Amy y Vera, fueron encontradas golpeadas y apuñaladas en el cuarto de al lado, pero que lo más triste fue encontrar el cuerpo del pequeño. Este también fue apuñalado y golpeado para después ser quemado en su habitación. Hay que recordar que todo esto sucedió en uno de los vecindarios más importantes de clase alta y con más seguridad del país, por lo que se volvió una conmoción total por toda la ciudad como un individuo había logrado burlar la seguridad de un lugar tan conocido en el que vivían grandes empresarios, políticos e incluso embajadores. Por darte un nombre y que más o menos te imagines, ahí vivía Joe Biden. Lo que alguna vez fue una impresionante casa de 5 millones de dólares con 5 habitaciones y 6 baños, fue demolida después de dos años de los terribles hechos. Nadie quiere imaginarse lo que ahí aconteció en esas 22 horas infernales. La manera de experimentar una vida es decisión de cada uno, de eso no hay mucha discusión, pero la manera de tratar e interactuar con el otro es una de las cosas que hay que mantener siempre presentes al momento de querer vivir en una sociedad moderna en donde no se puede actuar caprichosamente. La vanidad y la falta de empatía de algunos hombres lo llevan a cometer hechos inimaginables que lamentablemente en este caso pasa a ser uno de los peores crímenes cometidos en la ciudad de Washington, D.C. D.C. Gracias.